Muy bien, presentamos esta mañana el primer ciclo sinfónico de la Orquesta Sinfónica de Cartagena. Es algo que, junto con la orquesta, llevamos tiempo preparando y diseñando con el objetivo de ofrecer una programación estable y de calidad que enriquezca aún más las actividades culturales que ayer presentó la alcaldesa. Este ciclo es una novedad porque, por vez primera, ya sabemos y anunciamos los cuatro conciertos de la temporada 24-25 y permitimos así que todos los cartageneros tengan un horizonte y un calendario en el ámbito de la música clásica. Esta temporada va a estar compuesta por cuatro conciertos, que ahora los detallará Leo Martínez, el director de la orquesta, y que se van a celebrar en el Auditorio El Batel y en la Iglesia de Santa María de Gracia. Este último, el de Santa María, está enmarcado en la programación de Navidad. El Mesías de Händel nos recordará que hay que tener fe, no necesariamente en un Dios, sino en la humanidad. Va a ser también un concierto que se convertirá en una llamada a nuestras conciencias acomodadas para que construyamos un mundo mejor, empezando por la persona que tenemos al lado y que para lograrlo no podemos perder la esencia que alimenta nuestros sueños, que es la esperanza. Y esto lo podremos hacer, al igual que el resto del ciclo, gracias a las decenas de músicos que conforman esta orquesta, que forma ya parte de la historia cultural de Cartagena. Y es un orgullo para todos el volver a contar con su música una temporada más. Muchas gracias. Este ciclo nosotros le hemos titulado El destino de un sueño, porque de verdad desde hace años perseguimos este sueño, que es agrupar todos los esfuerzos que hacemos durante el año y poder lanzarlos a principios de temporada para que sea un objetivo para todas aquellas personas que les gusta la música, para los melómanos y para los no tan melómanos, para los que se inician por primera vez en este, yo creo que, bello e inteligente manera de gastar nuestro tiempo, que es alimentar nuestro alma a través de la música. Nuestro ciclo es un ciclo discreto, es un ciclo pequeño, pero con muchísima ambición. Es un ciclo en el que creo que tocamos un poco diferentes palos y diferentes compositores. Comenzamos con esta próxima semana, el día 10, jueves día 10, con nuestro primer concierto, que es un concierto por el que no podía ser de otra manera. Si hablamos de destino tenemos que hablar de Quinta Sinfonía de Beethoven y comenzamos nuestro ciclo con la Quinta Sinfonía de Beethoven y también haremos Pergin, la primera suite de ese famoso cuento y terminaremos con Finlandia, una obertura de Sibelius con pinceladas nórdicas, pero creo que muy cercana también a nuestra cultura. El segundo concierto, como bien ha adelantado nuestro concejal, es el concierto de Navidad. Ese concierto lo sacamos del Batel y nos vamos a Santa María. El año pasado ya hicimos allí una primera incursión y fue muy bien, al público le encantó y creemos que es la mejor manera de dar la bienvenida a la Navidad y aportar nuestro grano de la Nera a nuestra tradición y a nuestra cultura también. Y haremos Mesías con un gran Orfeón, con el Orfeón Discantus de Murcia y unos grandes solistas. El tercero de los conciertos es un concierto que habitualmente también hacemos, que es el concierto extraordinario entre cuerdas y metales, que se celebrará en febrero, el día 6 de febrero, a través también, gracias a la Concejalía de Juventud. Y en ese concierto, con una orquesta un poquito más grande, hacemos un homenaje a Rabel, es aniversario Rabel, entonces haremos tres obras de Rabel, haremos Alborada del Gracioso, hacemos también Le Tambour de Couperin de Rabel y también Bolero, terminaremos con Bolero de Rabel, muy conocido. Y añadimos también e incluimos en ese concierto un solista, Oboe, solista que ha sido ganador de nuestro concurso entre cuerdas y metales, que nos interpretará el concierto de Mozart, concierto para Oboe en Sol Mayor de Mozart. Y terminamos nuestro ciclo, queríamos estar cerca de la ciudadanía, y nuestro ciclo termina con una gala lírica, una gala lírica que será el día 2 de marzo, ese día contaremos también con dos grandes solistas, cartageneros, con Inés Ananda y Pablo Martínez. Todos conocemos a Inés Ananda, que es una... Ya no es promesa, yo creo que es una muy joven, confirmada artista de nuestra ciudad, que por supuesto tiene muchísimo por delante, y nosotros queremos añadir nuestro granito de arena en su carrera, y queremos estar al lado de ella. Y por supuesto Pablo Martínez, que como saben, tenor de la ciudad, ahora mismo profesor del Conservatorio Superior de Murcia, creo que vamos a tener una gala lírica con ópera, con oberturas de ópera, con áreas de ópera, y también áreas, duetos de zarzuela, e intermedios y preludios de zarzuela. Como decía, creo que una temporada discreta en cuanto al número de conciertos, pero ambiciosa, porque creo que llegamos a muchísimos gustos diferentes, y creo que va a dejar con buen sabor de boca a muchísima gente. Espero que les guste. Muchas gracias.